Tu perfume en mi camisa es lo más lindo que hay Tu preciosa sonrisa que me deja en stand-by No creo en Dios, creo en vos y en tu voz Esa forma de hablar que me tiene loco Me volas la cabeza más que una flor Me pegas más fuerte de lo que pega el sol No me da la vista para ver todo ese color Si te duele la panza me convierto en doctor Doctor, por vos Por vos Por vos Por vos Medicina para el alma es lo que te puedo convidar Mi amor Oh mi amor Oh mi amor Ah, ah ah, ah ahhh Ah oh 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 ahhh Oh oooohh oh 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 Yeah-yeah yeah Yeah-yeah yeah Ooh, ooh ooh ooh